Un amor como el hueso, no debe morir jamás Como los unicornios, van desapareciendo Amar y ser amado, es darse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos, merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto, pues que ha pasado de moda Aquel que da serenatas, o aquel que regala rosas Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Todo lo que siente el alma, es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva, y eso es así Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirá Dime que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine Si te desvete sola nunca no te va a lograr Cápate conmigo y quítate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo ese efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo nos veremos al más allá En cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designio Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aron y Soria con tu cuerpo en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba En cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designio Ey, solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Y entonces vienen personas que se aprovechan de la situación ¡Gracias! 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 Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti, yo en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué día? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Yo quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti, yo en ti Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Porque el dinero no importa en ti, yo en ti Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Que no importa en ti, yo en ti Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 This is what we wanna do ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo solo he capone de la mafia Yo solo he filio de la mía mamá Yo soy un estroncho de merda Y un filio de Troya Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero cojarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la calle Vamos juntos hasta Italia Quiero cojarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la calle Música Estábamos de fachila número mil Cuando arribó la guardia chivile Están al campo de la mafia Si no las me disipas con la pasta La pasta La pasta La pasta Yo tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero cojarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la calle Vamos juntos hasta Italia Quiero cojarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la calle Vamos juntos hasta Italia Quiero cojarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la calle Música Música Vas a ser mi dulce niño Música Ya la verdad estoy Yo loco por ti Cuando te voy a venir No se ni que decir Y no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Solo ves yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tu al fin Me picaré así Pero nunca tu camino Para que tu estés conmigo Cuando te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Música Tú me fascinas Música Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo un día Música Yo sé que eres tú No hay ni idea La que no tiene mal Con la que quiero estar De todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor Es el pedido Verte así Es la que está de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo Tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño